La luna menguante coqueteará con la estrella Aldebaran las próximas mañanas. La naranja Aldebaran es la estrella más brillante de la constelación de Tauro, el toro. Se ubicará en la esquina inferior izquierda de la luna con la primera luz del día de mañana y aproximadamente a la misma distancia en la parte superior derecha de la luna al día siguiente. Ver a Aldebaran es como hacer un viaje en una máquina del tiempo. Nos muestra cómo será nuestra propia estrella, el Sol, en un futuro lejano. Aldebaran es una estrella gigante. Tiene más de 40 veces el diámetro del Sol y es cientos de veces más brillante. Eso es porque la vida normal de la estrella ha llegado a su fin. Está terminado el hidrógeno en su núcleo para producir helio. Ahora el núcleo se está reduciendo y calentándose. Esto causa que las capas externas de Aldebaran se expandan y enfríen. En poco tiempo, el helio comenzará a fundirse para producir oxígeno y carbono. Eso hará que el núcleo sea aún más caliente, por lo que la estrella será más grande y brillante. Eventualmente, sin embargo, el helio se agotará. Aldebaran perderá sus capas exteriores, dejando solo su núcleo caliente pequeño y muerto, una enana blanca que se desvanecerá lentamente de la vista. El Sol continuará fusionando su hidrógeno por otros pocos miles de millones de años. Después de eso, experimentará el mismo proceso que Aldebaran está pasando ahora. Será más grande y brillante y se parecerá mucho a la Aldebaran de hoy. Sin embargo, después de mil millones de años en esa etapa, el Sol también se extinguirá, dejando solo un recordatorio de su brillante vida. Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!